Hola, buen día, Sala Celeste y Sala Verde. En esta mañana vamos a recordar un poco todo lo que estuvimos aprendiendo de Manuel Belgrano en esta semana. Vamos a mirar algunas imágenes que la señora preparó. Sabemos que se llamaba Manuel José Joaquín del corazón de Jesús Belgrano. No solo Manuel Belgrano como lo conocemos. Sabemos que estudió en España y se recibió de abogado con medalla de oro por su buen desempeño académico. Aprendimos que participó por allá de 1810 en los acontecimientos de la Revolución de Mayo, formando parte del cabildo. También sabemos que, como siempre decimos, fue el creador de nuestra bandera. Pero lo que más nos interesó en este tiempo fue investigar sobre su faceta como periodista. Ahí aprendimos que fue uno de los fundadores del diario El Telégrafo Mercantil, un diario que salía solamente dos veces por semana y que tenía solo ocho páginas. Sabemos que en ese lugar Belgrano luchó por la libertad de expresión y publicó varias de sus ideas. Él creía que las mujeres debían ser escuchadas como todas las personas de ese tiempo, defendió los pueblos originarios y también pensó en la educación para todos los niños. Y fue un gran luchador por la libertad. En este día, con este resumen que hicimos acerca de Manuel Benjano, vamos a aprender lo que es una noticia. Belgrano escribía noticias en los periódicos. Así que vamos a ver bien, bien, bien cómo se divide una noticia. Tengan atentos al video que sigue y después les voy a dar una consigna para hacer en familia. Bueno, vamos a ver lo que es la noticia. ¿Dónde las encontramos? Habíamos estudiado. En los periódicos, en las pantallas y en la radio. Hoy veremos las partes de una noticia, de una noticia de diario. Arriba, en una letra más grande y gordita, negrita, tenemos el título. Abajo, con letra más pequeña, tenemos la bajada que explica el título. Tenemos también lead, que son los párrafos que componen el cuerpo de la noticia. También en las noticias hay imágenes que ilustran lo que se está contando. Y debajo de la imagen tenemos el pie de foto. Bueno, ahora que aprendieron muy bien las partes de la noticia, que tiene un título, un cuerpo de noticia, una imagen que acompaña la noticia y un epígrafe de foto o pie de foto, los invitamos a convertirse una vez más en periodistas. La idea es que podamos hacer una edición especial del telégrafo mercantil en donde escribía Belgrano y podamos convertirnos en Belgrano por un ratito. Y que podamos pensar qué noticia le daría Manuel Belgrano a los argentinos en este tiempo 2020. Las noticias que pueden dar pueden estar relacionadas con la fecha del 20 de junio, el festejo por el Día de la Bandera, los 200 años de Belgrano. Puede ser también en relación a esta realidad que estamos viviendo y la pandemia y esta situación de estar en casa, alguna información útil, algo que puedan y quieran compartir con las familias. Puede ser también algo relacionado con el jardín a través de las pantallas, el aprender a través del classroom o de los videos que la señora manda. Algo que ustedes quieran compartir y que les parezca interesante para charlar y compartir como una noticia. Esta actividad va a tener que ser en familia porque los nenes solo no van a poder. Así que los invitamos a todos a pensar qué buena noticia o qué noticia daría Manuel Belgrano en este junio 2020. Espero que puedan disfrutar de este tiempo, que puedan trabajar en familia y les pedimos que puedan enviar las fotos de la noticia. Va a ser una noticia que va a presentar como en un periódico, como hicimos en las videollamadas. Así que espero que puedan enviar la noticia al classroom a través de una foto o también pueden enviársela a la senio a través del WhatsApp o bien publicarla en el WhatsApp el día de la bandera, que es el sábado o el lunes cuando hacemos el acto. Bueno, espero que trabajen mucho y ansiosas. Nos quedamos con la senio Cari para ver cómo, cómo trabajaron. Les mandamos un beso grande y espero que disfruten una vez más de trabajar juntos. Chau, chau.